Informen de posible intención hostil y prepárense para interceptar en caso necesario. Muy buenas compañeros. Muy buenas. Bienvenidos al canal de Estamos Jugando SP. Y bueno, aquí os traemos un juego Indie que está disponible en Steam. Y bueno, ha sido un juego que hemos probado así un poquito por encima. Y a mí me ha encantado. La forma de jugar es totalmente novedosa. Y es algo que... Del estilo de Dear Esther y Gone Home. Que son juegos que hay gente que no le gusta, que los ven aburridos. Pero hay gente como nosotros, por ejemplo, que nos gusta. Son historias interactivas. Exacto. Solo que este es incluso más interactivo que los otros dos. Es como pasar la historia de una novela, de un libro o una novela, a un juego interactivo, como ha dicho mi hermano. Y está bastante bien. Eso es empaparse de la historieta, coger toda la información posible. Y es un juego que cuando, antes de que te des cuenta, estás enganchado. Vaya, además que la historia que cuenta es bastante interesante y de la forma que lo cuenta. Exacto, una historia irresistible. Y bueno, está desarrollado por Tale of Tales, a quienes tenemos que agradecer mucho porque nos han cedido este juego para que hagamos un gameplay análisis, así como un barra por medio. En Bélgica, en 2015, vamos, que está caliente el juego todavía. Y está para PC, Mac y Linux. Por 20 euros en Steam lo tenéis. Exacto. Y también lo podéis comprar desde su página web, que no hace falta que sea desde Steam, por lo visto. Y vamos a hacer mención especial al compositor de la banda sonora de este juego que hemos escuchado en los temas. Que está, que por cierto, podéis comprar el disco que lo tenéis, lo pondremos en la descripción por 5 dólares. Y se llama Austin Wintory, o Wintory, no estoy muy seguro. El caso es que hay que mencionarlo porque se ha currado una buena banda sonora. Exacto, hemos escuchado los temas musicales, como ha dicho mi hermano. Y están muy bien, no es ese tipo de música que dices tú, bueno, no está mal, no, no. No, está, se le ocurre, se le ocurre, se nota que se dedica a eso o al menos se le da muy, muy bien. Es un gran compositor. Y nada, vamos a empezar. Pues sí. Se me ha olvidado poner los subtítulos, ahora los pongo, no os preocupéis. Básicamente dice que ha estado varios años estudiando ingeniería, ya tiene el título y todo. Y ha acabado trabajando en un sitio de donde no es ella. Para un rico, limpiando la casa y demás. Y nada, vamos a poner en un momento los subtítulos. Que por cierto, es una cosa de las que tienen que mejorar en el juego porque no se ven bien. Exacto, el juego tienen que pulirlo todavía, todavía no está terminado. Y bueno, estamos limpiando la casa, nos encargamos de que la casa esté bien. Ahora mismo no está... Ahí se ven los objetivos. Limpia los pisos, mueve las cajas y abra las persianas. Exacto. Y ahora sí, vamos a abrir las persianas. Y ahora sí, esto me encanta. La iluminación, los ventanales grandes. En una casa eso es bestial. Y aquí vemos el título del juego, Sunset. Y bueno, vemos el exterior. Dice que la ciudad tiene una nueva energía y lo puede sentir. Vivimos en un ático. Bueno, vive el dueño. Nosotros somos la señora de la limpieza. Y bueno, como bien ha dicho mi hermano, estamos en guerra. O a punto de entrar en guerra. Está cerrado el país, digamos. No se puede salir de aquí. Tenemos un plano. Plano en el armario de las escobas. Pues vamos para allá. En el armario de las escobas. Parece como si lo hubiera escondido para algo, ¿no? No, lo coloca ahí. Es una forma de... Gabriel Ortega. Él es el caballero que se muda a este presuntuoso apartamento. Pero me pregunta cómo será. Vale. Pues todas esas cosas las vamos a ir viendo conforme abramos las cajas. Vamos a saber sus hobbies. Vamos a saber a qué se dedica lo mejor. Vamos a saber cómo le gusta vestir. Colocar lámparas de lectura. Y esta es la primera cosa que sabemos. Le gusta leer. Estamos en el patio del segundo piso. Vamos a ver. Sacar la mesita de la caja. Ahí tenemos una mesita. Pedazo de caja para una mesita tan pequeña, ¿no? Para mi opinión. Qué increíble sistema de sonido. Aunque nunca me invitarían a una fiesta en un sitio como este. Tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué quieres que te inviten a un sitio? Y bueno, aquí tenemos a la protagonista. Que aunque ya lo habéis visto en el menú, aquí la podemos ver de cuerpo entero. Y es una... ¿Es afroamericana o algo así? Sí. Bueno, podría ser también, por ejemplo, brasileña. Tía, ¿tienes sauna y todo el hombre? Claro, hombre. A este no le falta de nada. No, ya veo, ya. Por cierto, nos vamos a sentar un momento aquí porque... También tiene un diario en el que va apuntando cosas. Hay una sensación extraña en deambular por un apartamento vacío. Se supone que debo estar aquí, pero aún así me siento una transgresora como si entrar a una iglesia durante la mitad de la semana y no encontrarse a nadie en su interior. Las habitaciones son amplias, llenas de no más que promesas e ilusión. Tal vez hasta las cosas modernas estén habitadas por espíritus dispuestos a ser amigables y los tratan bien. Todo lo que podría proporcionar pistas sobre el nuevo inquilino está guardado en estas cajas de cartón. Vamos, lo que hemos dicho. Hasta ahora me he resistido a la tentación de mirar dentro. Paciencia, Ángela. La semana que viene se revelará el misterio. Vale, se llama Ángela ella. El asiento donde... el sillón donde se ha sentado Ángela parece que... parece ser el único mueble antiguo que hay. Vaya, por eso está escondido. Puede ser. Llenar la piscina reflectante con agua. Pues era una piscina esto. Vaya. Oye, está muy bien una piscina aquí. No es lo suficiente profunda como para nadar. Es solo una piscina decorativa, un espejo de agua. Ah, vale. Está muy bien. Es una piscina pero no lo es a la vez. Vamos a ver. Por aquí no. Está todo muy vacío. Vamos a mola esto, esta alfombra como de pelo. Sí. Se tiene que andar ahí de lujo, vamos. Vaya. Y bueno, poquillo a poco, conforme vaya avanzando el juego, iremos viendo cosas más... Iremos viendo el piso más amueblado. Esta es la silla de Men in Black, ¿no? Sí. Me parecía algo futurista y al final se vende todo eso ya. Exacto. Instalar altavoces. Por cierto, no está mal esto, ¿no? Está bien. ¿Hay algo detrás de esto? No, es una pared decorativa que la han hecho así con tablones de colores o algo así. Y bueno, nos vamos a ir. 30 de mayo de 1972, Santa Juana de Arco. Menciona a los santos. Eso parece. De cada día. El nuevo tenet no quiere que limpie una vez por semana mientras está fuera, una hora antes del atardecer. Quizá nunca lleguemos a conocernos cara a cara. Por mí está bien. Pues sí. Esa incomodidad de que el dueño se esté viendo. Una especie de paz en cumplir este rol, Leo. Vamos, que le gusta. Limpiendo la mugre, soy solo otro par de manos. Por lo visto tiene un trabajo bastante bueno realmente ella. Trabajó una hora solo. Joder. Una hora antes del atardecer es cuando empieza a trabajar. Yo quiero un trabajo, sí. Mira, este es su despacho. Si toda su oficina cabe en una sola caja, no espero que el señor Ortega sea un trabajador incansable. Su mujer, ¿no? Vale. Esta es una de las misiones. De los objetivos, que diga. Una especie de estilo. Me fui a la otra punta del mundo para acabar como asistenta. Podría haber hecho eso en casa. La mayoría de la gente en Baltimore imagina una mujer negra como ninguna otra cosa. Fui a los Estados Unidos para huir de esa perspectiva precociosa. Estupidez y odio. Y aquí estoy atrapada en un país que se está yendo a la mierda, limpiándole la casa a este hombre. Vamos, que está atrapada. Creo que ya lo hemos dicho antes, ¿no? Sí. Las fronteras están cerradas y no podemos salir. Bonita alfombra, por cierto. Cierto. Bueno, vamos a ver qué nos queda por recoger. Saca brillo la plata, a ver. Vale, mira, ahí lo tienes. Te lo ha dejado el dueño todo ahí sobre la mesa. Deja que abra sus propias cajas, no puedo hacerlo todo. Vale, tranquila. Puliendo la plata, vamos a ver. Todo esto es plata pura. No puedo ni imaginar cuánto vale. Gabriel Ortega, concesión de la crítica de arte. Es un artista, ¿no? Un artista y importante, por lo que veo. Vaya, bueno. Bueno, siendo rico... A la vista está el bloque y la decoración de este. Entre toda esta opulencia, Gabriel Ortega vive como un vagabundo. Quizás no soy la única molesta con la situación en Anchuria. En Anchuria, sí. ¿Hay tantos libros? Creo que habrá en la estantería, no sé cuánto. Os crece muy deprisa cuando estás trabajando. Un segundo, vamos a sentar aquí. Encontré un libro hermoso hoy. Lo sostuve durante un tiempo antes de abrirlo. Un libro es como un cofre del tesoro. Fuerza es aburrida portada y a veces te encuentras con reluciente riqueza en su interior. En los cuentos, en los conocimientos, imágenes e ideas. Por un segundo, ese pensamiento me hizo sentir como si estuviera saqueando un templo. Excepto que yo no tomé nada. Solo hice copias en mi mente. No teníamos ningún libro agradable donde crecí. Y en aquel entonces, el único arte que había en casa eran los dibujos que habíamos hecho en la escuela. Y se nos acaba el tiempo. Sí. Viajar me ha abierto los ojos. El mundo es vasto y profundo. 30 de marzo de 1972. Bueno, pues... Por lo que se puede ver, le gusta el trabajo y a la vez, ¿no? Sí. Tiene como una especie de... Tiene como una lucha interior. Te faltaba una cosilla que hacer, pero claro, ya no la puedes hacer, ¿no? Esto. ¿Puedes hacerlo? No. ¡Hala! Pues que lo haga él. ¡Que lo haga él! Pues nada, seguimos. 13 de junio de 1972. San Antonio de Padua. Ortega tiene más libros que mobiliario. Como si estuviese erigiendo, no sé qué, de búnker hechas de preciadas palabras. Puede sentir la depresión en este lugar. Señor Ortega quizás sea rico, pero tampoco queda mucho en lo que puede gastar su dinero. María Lu usa Ortega veleta. Así que nuestro solterón está casado. La trama se complica. ¡Eh! Sale la niña ahí. Así que la fiesta de Ortega continúa como si nada hubiese sucedido. Aunque no veo a Gabriel en ninguna de las fotografías. Museo del Prado. ¿Es un artista? Sí, pero no sabemos exactamente de qué. Ey, mira ahí lo que tenemos. Una tarjeta de visita rota. ¿Ha renunciado a una invitación? Parece que pasa de todo. Está solo aquí, por lo que veo. A ver, tendría sus problemas, seguramente. Y aquí tenemos música. Estamos reproduciendo la música... Daustin Wintory. Exacto. Aquí podéis ver un poco la calidad que tiene su música. Vamos a ver, limpia la oficina, desempaca la caja de la oficina y limpia el bar. Vale, está la caja supongo. Exhibir regalos. No está mal, ¿no? No. Parece una especie como de jarra y los vasos, ¿no? Así modernos. ¿Vasos? Sí. Son peces también. Sí, pero con forma de vaso. Se coge por la cola. Ah, vale, vale. Puede ser, sí. Limpia la oficina. Ah, vale. Colgar póster en la pared. Ahí lo tenemos. Money and art should make a cute capo. El dinero y el arte hacen una buena pareja. Es un artista, está clarísimo. Es jefe de un museo, puede ser. Director de un museo. Puede ser. Y por último, limpia el bar. ¿Y esto qué es? Hay periódicos. Periódicos. Presidente de la República, Hermes Lozada, asesinado. Despedida de un gran hombre. Hostia. Joder. Las fuerzas de las tinieblas han tomado un amigo del pueblo. Se va a liar parda, ¿eh? Vaya, se va a liar buena. Limpia el bar. Las únicas cosas que le brindan alguna alegría son los libros y los pequeños artefactos que rescata. En la República de Anchuria, todo el mundo sufre una aflicción del, no sé qué, tanto los ricos como los pobres. Para algunos es carne sobre la mesa, para otros es ver lenzos arder. Un monstruo emergió de entre las aguas. Quiere decir que no le gusta la escultura ahí en medio, ¿no? La lámpara encendida, que no la habíamos encendido. ¿Y el reflejo de ella? Que menudo cristales, que no se ve el otro lado, ¿eh? Vaya. Arte e industria. No sé si sea, a lo mejor son libros de verdad y todo. El mundo de Ortega está partido en dos y el flujo de licor es el pegamento. Hostia, qué chulo el piano, un piano blanco. Yo te voy a hacer la pedazo de obra que he interpretado. Una obra, vamos. Con una tecla solo. Si, se pone el sol ya, ¿eh? El caballo de Troya. ¿No? Qué pena que no podamos salir para verlo mejor. Pero bueno, nos vamos a ir. Sí. 22 de junio de 1972, Tomás Moro. Ortega puede haber seguido con sus amigos al otro lado de la frontera. De la frontera, que puede ir más, racionalizando sus preocupaciones, no sé si cuánto. Pero no lo hizo, vale. Eh, se oye un avión. Quizá Gabriel Ortega tenga razón. Corazón, qué digo. Corazón, corazón. Corazón, tío. El caso es que con el dinero que tiene se podría haber salido de la frontera, pero no lo ha hecho. El desfile militar está a punto de terminar. O los hombres y su afán de flexionar los músculos los unos para los otros. El caso es que estamos atrapados tanto ella, bueno, nosotros, vamos a decir, como él. Puede que el nuevo gobierno haya cerrado los museos, pero el señor Ortega tiene su propia dirección. En el nuevo gobierno hay un dictador. Sí, y no apuesta por la cultura. No. Tiene una caja. A él voy verdaderamente hermoso en esta caja. Lo puedo sentir, pero no cambiará mi vida. Y no la podemos abrir. Ah, y aquí está lo que decía. Museo cerrado, opera cerrado, escuela de arte de Villasarte cerrada. Pues qué bien, qué bonito. Qué bien. Y vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Cuelga el cuadro, envía las cartas y limpia las ventanas. Ok. Los Estados Unidos son el mejor amigo de Anchuria. Así que mi país apoya al nuevo régimen en Anchuria. Se supone que eso me hará sentir más bienvenido. En la guerra todos salen perdiendo. Y bueno, hemos limpiado las ventanas con las hojas del periódico. ¿Por qué no? Apuesto que uno de estos podría dar de comer a una familia entera, si al menos no fuese tan feo. Hola, sensual dios del vino. ¿Me permito un sorbo? ¿Por qué no abre la maldita caja? Esta es una caja que lleva ya varios días ahí. Sí. En abrir. Vamos a subir. Que por cierto, las escaleras, no sé si lo hemos hecho antes, se encienden. Interesante. Para que se note su dinero. Bueno, había un árbol tan alto como este en la escuela para niños negros en mi tierra natal. Tenemos un calendario aquí. Un calendario interactivo, como estáis viendo. Aquí podemos verla otra vez a ella. Las bañeras ahí plantadas en el suelo. Ah, y aquí están las cartas. Sí. Veo que se alejó todo lo posible del ruido del desfile. Enviar carta al amigo de Ortega con el sello del pájaro. Bueno, haciéndolo. Ya ha acabado el desfile, por lo que veo yo que sé. O algo así. Y esos son los cuatro que hay que colgar. Vamos a ver. El señor Ortega debe tenerle mucho precio al país vecino de Anchuria. No está mal, ¿no? Está muy bien. Pues nada, vamos a colgarlos. Y se termina el día. Está bastante bien. Hostia, si yo tuviera un bloque que pone ahí. Presidente Miraflores confirma su apoyo. Los Estados Unidos de Anchuria. El mejor amigo de Anchuria. Ah, vale. Los Estados Unidos, vale, vale. Eso es lo que ha salido en el periódico. Sí, sí, sí. Con el que hemos limpiado las ventanas. Pues nada, nos vamos a ir, ¿no? Pues sí. Vamos al siguiente día. 24 de junio de 1972. Nacimiento de San Juan Bautista. Ortega deja sus cartas en cualquier sitio. Un viejo amigo del exterior se ofreció a alojarlo en el campo de Irmas. Hasta que esta crisis aquí se resuelva. Vale, lo de antes. Vale, lo querían sacar de aquí y todo y no aceptaron. Gracias por las flores, señor Ortega. Qué bonito es eso. Supongo que el dinero sí compra a buen gusto. Poner flores en el jarrón y llevarse una casa. Hombre. Que por cierto, anochece rápido, ¿eh? A las 6. Sí, muy rápido. ¿Y esa carta o lo que sea? Gracias por hacer de mi casa algo más parecido a un hogar. Me empieza a sentirse como eso para mí también. Vale, que empieza a sentirse como un hogar para ella. Estoy empezando a cogerle cariño a la caja. Parece hasta bonita en este rincón. Pues sí. Una caja decorativa y el sillón que todavía no le ha quitado la sábana. Es el sillón que estaba allí. ¿Y qué habría en esta caja? Otra figura sensual como esta. Es evidente que necesita ayuda. Tuvo una infancia muy protegida, imagino. No sé, mola esto de analizar la personalidad de Gabriel. Ha puesto una figura aquí. Esta no ha estado aquí antes, ¿no? Pues si te digo la verdad, no lo sé. Hostia. Matando a un dragón. Está bien enseñado, la verdad, ¿eh? O es un gigante matando a un dragón o es un dragón pequeño. Tampoco me gusta esta imagen, pero ¿es esa razón suficiente para evitar que la vean los demás? Pues no. ¿Ese no es Aníbal? No, no estaba actualizado. Le da igual al tío, parece que le da igual el día que sea. Supongo que cuando hay una guerra, lo que menos te importa son los días, ¿no? A ver, quieres que pase la guerra, pero como que pierdes la noción del tiempo y... ¿Ocurren tantas cosas? Bueno, estamos buscando las plantas. A ver si van a ser... A ver si van a ser estas, por ejemplo. Sí. Vaya. Es que más que plantas parecen árboles, casi. Sí. Y bueno, ahora sí, nos vamos, ¿no? Sí. Pues nada, allá vamos. 29 de junio de 1972. San Pedro y San Pablo. Limpia el escritorio, vacía los cienceros. Ok. Hubo otra explosión la semana pasada, hostia. La tensión es difícil de soportar, incluso cuando no huyan, no sé qué. Parece como si todo el mundo en la ciudad estuviese apretando los dientes lo más fuerte que pueda. Nadie está a salvo de las patrullas. Todos estamos bajo sospecha. Pero con el nuevo régimen esas ideas me ponen en riesgo. Mira lo que hay allí, sale humo. Como digo asistenta, sus ojos me pasan por alto. Es una de las ventajas de mi posición. Esa es la explosión, ¿no? Eso, eso parece. Vamos a limpiar esto. No teníamos que hacerlo, pero lo vamos a hacer. Hombre, claro. Limpiar la ventana resulta relajante de algún modo, incluso con el humo elevándose al otro lado del cristal. Vamos, que le gusta estar aquí durante esto. Es un buen sitio para estar, según ella, durante la guerra. Sí. Plantas creciendo en la pared. Esto parece una jungla. Está apuesta así, apuesta, ¿no? Eso parece. La Galería de Arte ha permanecido cerrada desde que Miraflores ha ascendido al poder. Se acabaron las fiestas de inauguración para Gabriel Ortega. Galería Rosa, Luxemburg, San... Vale. No veo mucho sentido hacer crítica del arte, pero supongo que el señor Ortega tiene algunos fans. Así que el señor Ortega firma documentos sin siquiera intentar descifrarlos. Guarda documentos y me da una nota ofreciendo ayuda. Más de un mes y aún se está mudando. No le gustan los juegos, supongo. Es un juego de mesa, un ajedrez. Esto es lo que he guardado tanto aquí. Vaya. Parecía que iba a ser algo más épico, ¿no? Sí, y luego resulta que es un... No le gustan los juegos de lógica, ¿no? Limpiarlos. Ah, hay que limpiarlos todos. Vale. Mira, ahí tiene... Ah, no. Sí, no, sí. 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 Hacen los restos de una solitaria fiesta de cumpleaños. O sea, ha sido su cumpleaños y ha estado solo. Vaya. Podría haber invitado a la asistenta o yo qué sé. Bueno, no, habría quedado mal con su mujer, ¿no? Es que creo que ya está mal, por lo que veo. Vale, vale. Espero que disfrutes este requiem por Bristol. ¿Pristol pone? Creo que sí. Vamos a sentar un momento aquí antes de irnos. Hostia, qué reloj, ¿no? Está sin reloj, ¿no? No. Es otro. Sí, es arte. Otra decoración. Es arte. Hay muchas cosas hermosas en el apartamento. Me gustan especialmente las pequeñas estatuas de bronce. Al menos creo que son de bronce. ¿Sabes cuáles son, no? Sí, sé cuáles son. A los cuadros. Una de ellas representa a un hombre que lucha por contener a un perro enojado. ¿Un perro? ¿Un perro? Yo creía que era un león. Vale, y nos vamos ya directamente desde aquí. Sí. Ha decidido ella irse por su cuenta. 4 de julio de 1972. Santa Isabel de Portugal. Ordena los libros del jardín de invierno. Solo eso. ¿También hay libros allí? Me enfudece que Ortega le dé todo por hecho. Tiene lógica, el tipo tiene su trabajo, su elevada posición. Pero se trae a casa papeles encriptados, no sé cuáles cuáles son. Predades del gobierno cada día aquí en San Babón. E incluso las ciudades más pequeñas por toda Anchuria. Contro lo que está sucediendo, una pensaría que tendría algo de cautela. Pero supongo que no le hace falta tenerla. ¿Por qué no intercambiamos los sitios, Gabriel? Y bueno, me parece que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Pues sí, lo despedimos aquí. En fin, si queréis saber más, pues mandar muchos likes y comentar. Ya sabéis que si vemos una buena respuesta por vosotros, en forma de likes y de comentarios y reproducciones, claro, pues haremos una serie. Y si os interesa saber qué le va a pasar a ella y qué le va a pasar a Gabriel, pues ya sabéis, comunicarlo por Twitter si queréis, por likes, por comentarios y nosotros haremos lo que queda del juego, vamos. En una especie de miniserie. Y bueno dicho, esperamos que hayáis disfrutado de este gameplay de Sunset. Ya sabéis, como hemos dicho, si queréis saber más de este juego, para que hagamos una miniserie, darle muchos likes, darle mucho apoyo a este vídeo. Y nada, que nos vemos en el siguiente gameplay, señoritos. Exacto. Así que nada, os dejamos ahí con la intriga. No queda otra. Muchos likes y comentad. Pedidnos que hagamos la serie. Nos vemos. Adiós. Dejamos unos vídeos que tal vez te interesen. Pincha en ellos para verlos. No olvides darle a me gusta si te ha gustado. Suscríbete para estar a la última de nuestro canal. Ah, y no te olvides de comentar y compartir. ¡Suscríbete al canal!